Muchas gracias a todas y todos por la oportunidad de estar acá con ustedes. Gracias a todos por la oportunidad de estar aquí con ustedes. En Brasil el último mapeo de economía solidaria que se hizo en 2013 apresenta 3 millones de trabajadores de empresas de autogestión. En Brasil la última mapeo de economía solidaria se hizo en 2013. Y aquí cuenta que hay 3 millones de trabajadores que se involucran a las sociales. Son aproximadamente 25 mil iniciativas de autogestión que son de consumo, producción, comércio, servicios, finanzas, bancos comunitarios. La producción anual de estas iniciativas es algo como 3% del PIB de Brasil. Lo que alcanza a 67 mil millones de dólares de producción de economía solidaria. Esto es mayor que el producto interno bruto de Luxemburgo o el producto interno bruto de Paraguay y Bolivia. Un gran parte de estas iniciativas de economía solidaria están interligadas en redes colaborativas y fórums. Cuando nosotros integramos nuestros flujos económicos, flujos de conocimiento y flujos de poder, nuestras redes tienen mayor poder para cambiar el sistema económico. Nosotros vivimos bajo el impacto de la tercera revolución tecnológica de los años 70. Esto es la nanotecnología, la biotecnología, la informática, la tecnología de los materiales. La comunicación de datos ha impactado, la robótica ha impactado profundamente en lo modo de producción, en la manutención o generación de empleo y desempleo. Muchas de estas tecnologías, la nanotecnología, la biotecnología, la tecnología que tiene que ver con los materiales, la robótica, tienen una gran diferencia, han impactado mucho en cómo se producen y cómo se producen las trabajadoras y la energía. Hay una disminución importante de los puestos de trabajo en la agricultura y en la industria, que se disminuye, pero por otra parte se amplían puestos de trabajo en el sector de comercio y servicios. Pero podemos analizar estos flujos económicos globales, analizando tres tipos de flujos económicos. El primero es los flujos de desarrollo y producción de nuevas tecnologías que producen nuevos medios de producción, máquinas, herramientas, y todo un otro estágio de desarrollo, de desarrollo de fuerzas producciones. Apo ti mismo, tenemos lo que tiene que ver con la producción. Las nuevas tecnologías han cambiado mucho la producción de nuevas tecnologías. Esto tiene que ver con las herramientas, las herramientas que usan y con el tipo que producen. Otro es los flujos de los productos, bienes y servicios que son producidos con estas tecnologías y que circulan por el mundo. Estos dos flujos producen valor económico, pero hay un tercero que es el flujo de representaciones de valor, signos de valor. Estos tres flujos están totalmente interligados en nuestras economías. Cuando nosotros compremos un producto, recebemos un producto, pero va un dinero, el producto viene de alguna parte y el dinero va para este lugar donde viene el producto. Los centros más desarrollados con sus tecnologías acaban siendo los centros de convergencia para donde va el valor económico acumulado en la globalización del capital. Cuando nosotros compremos un producto, que fue producido explotando trabajo, degradando el ambiente, nosotros somos responsables también por esta explotación de la gente y degradación del planeta. Cuando nosotros compremos un producto de la economía solidaria, que es ecologicamente sostenible, no hay explotación del trabajo, hay democracia verdadera, nos otros contribuyentes para construir una otra economía solidaria, que es ecologicamente sostenible, socialmente robusta y económicamente viable. Por lo tanto, cuando nosotros compremos una economía solidaria, que es ecologicamente sostenible, una es economía solidaria, que es ecologicamente sostenible, y una es etica. Por lo tanto, la economía solidaria tiene dos diastases, que es ecologicamente y otras es etica. En nuestras redes económicas conectan el consumo, las finanzas, la producción, el comercio, con base en una nueva ética. Por ejemplo, si tenemos algunas organizaciones en una comunidad, en una ciudad, 10.000 familias, si cada familia consume 100 euros, en un circuito local de economía solidaria, tenemos un consumo de 1.000.000 euros. Por ejemplo, si en una ciudad, en una ciudad, 10.000 familias organizan 10.000 familias, y cada una de ellas exceden 100 euros en una zona de la economía solidaria, entonces hablamos de 1.000.000 euros que vienen hacia estas áreas. Una vez que organizamos este circuito de consumo en el territorio y organizamos nuestro intercambio en el territorio, tenemos la posibilidad de generar un desarrollo territorialmente sostenible desde el punto de vista económico, ecológico y solidario. Entonces, si podemos organizar este circuito de análisis, podemos crear una desarrollo en el territorio en el territorio, que va a crear una situación viviente en el territorio, en el territorio, tanto económico, tanto económico, tanto económico, y generalmente, en el territorio. Pero, porque la economía social, con tantos años de existencia, no ha conseguido cambiar el sistema económico. Porque para cambiar el sistema económico, no basta solamente cambiar el modo de producción que sea autogestionado, es necesario cambiar también el sistema de intercambio. El sistema de intercambio capitalista es el mercado. Y el mercado es basado en la escasez del dinero. La ley de escasez es la ley de la oferta y la demanda. La oferta tiene que ser menor que la demanda para que haya la demanda para que haya más valida. Todas las necesidades humanas se convierten en algo para acumular dinero. Si la persona no tiene dinero, no tiene comida, no tiene salud, no tiene medicina, no tiene posibilidad de atender sus necesidades en el mercado. Como el dinero es acumulado como reserva de valor, hay algunos que lo acumulan demasiado y hay millones de gente que no tienen lo mínimo para atender su vida. 40 % de la población del mundo vive con menos de 2 dólares al día. Pero si la gente puede trabajar, si la gente puede producir, entonces el dinero no es un problema. Porque la economía solidaria puede crear sus propios signos de valor. Hay muchas técnicas diferentes para crear estos circuitos económicos con signos de valor, auto manejados por las comunidades. Y hay algunas monedas sociales y algunas estrategias diferentes para crear signos de valor, que funcionan en diferentes países de América Latina, en diferentes comunidades. Algunas que son tarjetas como estas, tarjetas con chip inteligente que permite registrar valor económico, no dinero. Pero la gente puede usarlo en sistemas de intercambio en redes de tiendas o comunidades locales. En Brasil tenemos redes de bancos comunitarios que utilizan estas monedas sociales, más de 100 bancos funcionan así. En México hay redes de tiendas que usan tarjetas inteligentes también para hacer sus intercambios. En Honduras se ha creado otros signos de valor que permiten hacer intercambios dentro de redes de cooperativas. Pero el gran tema de la economía solidaria, podemos decir, es asegurar el buen vivir de todas las personas. Y asegurar el buen vivir de todas las personas no es solamente asegurar los medios económicos para atender sus necesidades. De hecho, muchas iniciativas de economía solidaria empiezan como una solución de sobreviviencia para las personas, de tener condiciones de consumo y trabajo con dignidad. Y, por otro lado, muchas veces avanzan como una forma de resistencia al sistema capitalista con la búsqueda de encontrar alternativas. Pero estas iniciativas de economía solidaria necesitan avanzar para una economía de liberación. No hay persona sin comunidad, no hay comunidad sin persona. No existe libertad individual que no esté conectada con la libertad pública. No hay libertad pública que no esté conectada con la libertad individual. No hay ánimo. No hay un hombre sin propia, no hay humanidad sin la humanidad sin la humanidad. Para realizar nuestras libertades, necesitamos por lo menos de cuatro condiciones. Las primeras son las condiciones materiales de nuestro buen vivir. Condiciones ecológicas, condiciones económicas. Necesitamos de aire, de agua, necesitamos de comida, ropa, necesitamos de medios materiales. De la segunda condición es la condición del ejercicio del nuestro poder personal y del poder colectivo, del poder público. La segunda condición es el poder de nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra energía. Poder decidir de nuestra comunidad juntos. Esto es la dimensión personal y pública de este poder público que construimos juntos. Podemos decidir con la cabeza, con el cerebro, con la energía, con nuestra energía sobre nuestra vida. Y también podemos tomar las decisiones para nuestra comunidad juntos. Esto tiene que ver con la micro-política de nuestra vida privada, pero también con el control de la macro-política de los gobiernos, de las políticas públicas. El control popular sobre el estado. Esto tiene que ver con la micro-política, la que tiene que ver con las decisiones de nuestra vida. Pero también tiene que ver con la política de nuestra vida. La tercera condición es el conocimiento. La información, la educación, la comunicación. Porque si no tenemos la información, nuestras decisiones son perjudicadas. Pero si tenemos la información, no tenemos la educación, es lo mismo. Y al final tenemos la comunicación de este conocimiento, de esta interpretación. La cuarta condición es la condición ética de este proceso. El proceso de liberación. Y la tercera condición tiene que ver con la creación de estos procesos de liberación. La nuestra libertad es eticamente exercida cuando promueve la libertad de las otras personas. No es que nuestra libertad termina donde empiezza de los otros. La nuestra libertad necesita de la libertad de los otros. No es lo que dice que nuestra libertad está en la libertad de los otros. Por esto nadie libera a nadie. Nadie se libera a sí mismo. Los heridos humanos se liberan en comunión. Por eso nadie libera a nadie. Nadie se libera a nadie. Nadie se libera a nadie. Nadie se libera a nadie. Todas las libertad se libera en este proceso. En el proceso de liberación, la libertad de los otros. En el proceso de liberación y liberación de la libertad de los otros. Muy bien. ¿Cuántas minutos tenemos todavía? ¿Cuánto tiempo tenemos? La economía solidaria busca construir un mundo de buen vivir para todas las personas. Por esto partimos de las necesidades de la vida concreta de las personas. Para atender estas necesidades de manera ética. Para atender estas necesidades de amistad, fraternidad, amor no se encuentran a venta en el mercado. La dignidad de cada ser humano no es un producto a venta en el mercado. Los otros necesitamos construir otro sistema de intercambio que no es el mercado. Debemos construir otro sistema de intercambio que no es el mercado. Partiendo de las necesidades de las personas y encuentrando maneras solidarias de asegurar el buen vivir de todas las personas. Pero esto no es una ideología. Esto es una práctica cotidiana de la economía solidaria en diferentes países. Pero esto no es una ideología. Estoy hablando de una práctica cotidiana que se encuentran en diferentes países. Se hace mapeos de necesidades. Como son los consumos de las familias. El consumo de los emprendimientos. El consumo de los gobiernos. Se organizan la atención de estas necesidades. Primero con la etapa de comercio. Después con la etapa de producción. Por ejemplo, en Brasil tenemos dos programas del gobierno federal. Que hacen aquisición de productos de la economía solidaria. Para atender necesidades de los servicios de escuelas, hospitales. Y que compran productos de la agricultura familiar y de la economía solidaria. Por ejemplo, en Brasil, existen dos programas del gobierno central. Que se organizan los productos de la economía solidaria y de la economía solidaria. En escuelas. Y en escuelas. En escuelas. En escuelas. Que vienen de la economía solidaria. Para la economía solidaria y la economía solidaria. Pero lo fundamental no son las acciones del gobierno. Sin las acciones de la propia sociedad civil. Cuando nosotros organizamos redes integrando nuestros flujos de poder, flujos de conocimiento y flujos económicos, tenemos capacidad de construir un poder público, no estatal. Y a partir de este poder público, no estatal, tenemos capacidad de construir un percurso de cambiar el estado que existe hoy. Que atende a los intereses globales de los flujos del capital. Para construir una otra política, una otra perspectiva de construcción de la ciudadanía. Y dentro de esta excesión de la economía solidaria y no de la economía solidaria. Podemos decidir cambiar el modo que el país se mueve. Y en este momento, el que conoce las ruedas del capital. Pero podemos cambiar esto. Y para la creación de una nueva política. ... ... ...